una de las frases que no podemos dejar pasar desapercibidas es la de puras buenas vibras puras buenas vibras no atraigas lo que no quieres esta frase ya la habíamos mencionado antes en el canal pero se le atribuye a la princesa de la cual empleó esta frase justo en el momento en el que te se empieza a poner los tenis siendo estos unos converse de botín en color negro y Sarai le comentó que no quería salir por todo lo que estaba pasando así que Deb le dice puras buenas vibras puras buenas vibras no atraigas lo que no quieres se termina de arreglar Debany y dice que quería disfrutar bastante esa noche ok así que ahí está la frase de no atraigas lo que no quieres puras buenas vibras puras buenas vibras una frase que no podemos dejar pasar desapercibida no no no